De acuerdo a versiones de vecinos, servicios periciales localizó por la mañana el cuerpo de una persona sin vida dentro de este cuarto. Más tarde regresaron y tras excavar en el mismo predio, lograron extraer el cadáver de un hombre. Se presume que podría haber más cuerpos en los alrededores. Que se va a ver así como una empinada. ¿Qué fue que se previo que haya? Mira, hay un viejito. No, ya, ya con esta área, es pinche tierra caliente. Bueno, pero no es el número, pues es que es... Ule, ule, la sustentación. Para Tijuana Press.com, Daniel Ángel.